Bueno, pues en la nieve seguimos porque este jueves día no lectivo en los colegios. Muchos han optado por la sierra para aprovechar esta maravillosa jornada de ocio. La nieve caída estas semanas permite a muchos la práctica de los deportes de invierno. Soltar toda la rabia que llevan dentro, no solo del esquío, el snow, el senderismo invernal. Es también una opción para disfrutar en familia o con amigos de la belleza Tania Garralda de la Sierra Madrileña. Es el testigo mudo de los preparativos antes de iniciar la marcha. Tu puntera y tu talonera a la suela de la raqueta, apretamos aquí adelante y hacemos lo mismo con la fijación del tobillo. Practicamos el senderismo invernal. Si avanzamos pierna izquierda, bastón derecho, pierna derecha, bastón izquierdo. Es como caminar de forma absolutamente normal, no tiene ningún misterio. Ropa cómoda, hacer posible varias capas finas mejor que capas gruesas para que podamos ir quitándonos o poniéndonos ropa en función de las necesidades. Ten en cuenta que según vayamos caminando empezaremos a sudar y nos irán sobrando capas. El grado de dificultad de la ruta de unos dos kilómetros y medio lo va a determinar el estado de la nieve y si hacemos este trayecto con niños o sin ellos. Me parece como de sueño, así como de Disney, de Frozen. Sin duda un paisaje maravilloso que no le dejará indiferente. Pues genial, vamos, una experiencia fantástica. Que puede hacer en familia o con amigos. Lo que debemos hacer es precisamente eso, no solamente hacer un ejercicio que es un sitio maravilloso, sino que vayan entendiendo y comprendiendo nuestro entorno. La belleza del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama le está esperando. De la distancia, qué pequeño todo.